Ah, y otro día más sin salir de casa. No quiero que se acabe la cuarentena. Oh, no he comprado cerveza. Mierda. Tengo que salir. Ah, no tengo mascarilla. Eh, Apu, ¿por qué tú no te cubres la cara? Oh, yo no necesito mascarilla. Mi Dios mismo me protege de todo. Uh, y si toco a tu Dios a lo mejor me va a proteger del coronavirus. ¡No toques a mi Dios con las manos sucias! ¡Coronavirus, coronavirus, 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 coronavirus! El número de infectados por coronavirus ha aumentado de una manera alarmante. ¿Se recomienda no salir de casa? Venga, te le sé buena y no me hables del coronavirus. El número de muertos ha aumentado hasta cifras inimaginables. El coronavirus está otra vez más... Bueno, ¿qué tal el paseo? Mar... Ay, no puedo respirar. ¿Cómo vas a poder respirar si tienes la máscara puesta todo el tiempo, Mar? Si fuera por mí, yo no la llevaría. Homer, no lo dirás en serio. Niños, tenéis que llevar mascarillas... No le digas eso a los niños, Mar. Se van a cobardar. Verás, yo esta mañana fui al Badulaque sin... ¿Qué? Homer, dime que no has salido sin mascarilla. No, 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 no. Bueno, sí.